Todo en este mundo nace, crece y muere. La única diferencia reside en el tiempo que le lleva a pasar cada etapa. Pero por larga o corta que sea la vida, siempre hay indicadores que delatan la duración de la existencia. Ya sea el color, el tamaño, la textura. Pero parece que para el ser humano es el pelo. Este cumple inexorablemente el papel de recordarnos el tiempo que hemos vivido y el que nos queda por vivir. Funciona como un insobornable reloj de arena. Cuando el pelo cambia de color o cae, nos recuerda el imparable recorrido de la aguja. No deja de ser irónico que nuestro indicador de vida, el pelo, continúe creciendo incluso después de muertos. Además de indicador de nuestros años, también puede reflejar nuestra salud. El caso más extremo de caída de cabello es debido al tratamiento quimioterápico para luchar contra el cáncer. Otro comportamiento patológico lleva a la necesidad de arrancarse el pelo y está asociado con un incremento del estrés. Se trata de la tricotilomanía. Pero mientras unos sufren por no tener, y otros desearían tener menos, hay gente para la cual la pilosidad es un fetiche. Ya lo dice el refrán. El hombre, como el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Pero como todo en la vida tiene su opuesto, los hay que prefieren la depilación. ¿Cuántas veces te has tocado el pelo hoy? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.